¿Cómo están? Hey banda, el día de hoy vamos a seguir jugando al Yakuza Like a Dragon Les estoy sincero, vamos a estar un ratito, quería empezar el stream hace rato Pero tenía que descansar un poco mis ojos Este, he tenido un poquito, los ojos un poquito madreados y cansados Pero, la verdad no los quería dejar sin el stream a ustedes La verdad era como de que Ya tenía rato que quería volver a hacer el stream pero no había podido Por ahí que hizo la rata Pescador listido, ahorita me la daba super pelada Ok, me la suave pena Oh fuck, tengo un chico Este Necesitaba descansar un poco los ojos, la verdad Necesitaba descansar un poquito los ojos para poder estar seguro de que De que me iba a sentir bien, o sea, de que iba a poder hacer esto de manera correcta Porque O sea, si no, iba a estar muy poco rato acá en el stream y nada más iba a estar todo el rato sufriendo por esto mismo Entonces La verdad Vamos a estar un rato por acá, ahorita que me siento mejor Primero vamos a matar a este pescador Tazo Y Vamos a seguir un rato con la historia principal Según yo ya no falta tanto de Yakuza Entonces Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos Este Bien tráiler que va a salir la siguiente Yakuza Por cierto ¿Qué tal les pareció el El juego de Resident Evil 2? La verdad, o sea, a mi me encantó O sea, de que me gustó mucho He encontrado una colmera Joder, si hay abejas ahí dentro Ya será yo mismo Pero ¿en dónde? Hay una colmera Ok Niño, ¿las abejas están en tu cabeza? ¿Tal vez? Ok, vámonos Para acá Ay, qué buen día te doy Sí, últimamente no ha llovido Claro que no ¿Quién crees que hace que se salga el sol cada día? Voy yo A ver, Kazuga, es un sol Está claro que le va a caer ni pintado Tampoco hace que me la falta que me elogies Claro que no No era un elogio En cualquier caso, hay buen día Los tíos ya no lo tienen pasadísimos, ¿no? Me preocupa que el sol me dañe mi piel Ya sé, el cuti se chinga muy feo Sí, piensa todas las cosas que las que tenemos que lidiar a las chicas Lo dices como si fuera culpa mía Yo no le hago que el sol salga Señor sol ¿Alguien ha visto esa serie? ¿Alguien ha visto la serie de... Este... De Pomo Yuto? Creo que realmente, este... O sea, cuenta bastantes cosas interesantes O sea, está bastante curioso Este... Que es una combinación de varias series en una Pero sí, entonces realmente Siento que la verdad se les ha acabado Está bastante cagada Si tienen la oportunidad Vayan a checarla Viene de Chai Studios Debería comerme algo Vamos a chingarnos una botana Lenovo Hama Bienvenido ¿Tiene reservación? De lo contrario, se lo puede hacer Dar un asiento en todas formas ¿Por qué no se siente en mí? Este... Vamos a elegir algo en el menú Básicamente cualquier cosa los llena Entonces vamos a agarrar Un rico vino ¿Y por qué no? Vamos a... Vamos a... Un pato asado Tornetas de cordero Tornedos de su... Un sulte de su plato de solomillo De ternera Cubierto con foe Gras Y trufas Langosta de la parrilla Langosta con inventadas Con hierbas y especias Con cipel horno Pato asado Pato ha cocinado la parrilla En el sartén Terminado en el horno Y servido con una salsa Hecha con su propio... ¡Qué rico! O sea, probablemente Lo que pediría sería yo esto Entonces... Un vino Y este patito Este... ¿Qué tan caro saldrá a comprar pato? Oh, oh, mira Este vino tinto Tiene carácter Sí, lo veo como emputado Es suave, justo Tiene mucho cuerpo Carácter Mucho cuerpo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Me cojo el vino? No sé No sé A lo mejor es que ha visto A una jugadora de voleibol sexy peleando ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Cuándo ha sucedido? Sí ¿Cuándo? Espera Entonces cuando Jesucristo Convirtió en el bovino Se me refería ¿Qué estás memorando? Oh, solo el super sexy El señor Jesucristo No va a estar hablando Estamos hablando De nuestro señor Jesucristo Y el buen cuerpo Y buen carácter Que tenía ¿Qué? ¿Cuándo has dicho eso? ¿No estás hablando de eso? ¿Cómo has dicho? No sé de qué carácter Y mucho cuerpo Yo creo en el único Y creí Y creí Son expresiones Para hablar de vino El carácter Es que el vino Tiene personalidad Este por ejemplo Es muy sonriente Mucho cuerpo diría Que el vino Es un intenso y dramático Ve el culo Que tiene este vino Es un término Muy laboroso Así que no suelo usarlo Creo que igual Es un poco Creo que te libas La verdad Este vino Tiene un culazo Pero como alguien Que oiga Que decimos No sé qué Del cuerpo Va a pensar Que somos unos Pervertidos Ok Así que Alguien lo piense Esto Que me lo haré Ah sí Como el que me revisó El ano La vez pasada Estás imaturo Digo eso Aquí Ok Dije En todos los caracteres Sobis Puede ser Bueno En este caso Camarero Traeme el vino Más Aquí Con más personalidad Que Desculpe No sé ¿Sabes qué? No me hubiera sacado El vino No me hubiera sacado 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 Ok Eso estuvo bueno Eso estuvo bueno Gracias No me hubiera sacado Servir Le ha sentido Todo un olor Vamos Oh Ok Ya estamos Todos llenos Y metiopedos Así que Vámonos Uy qué rico O sea Al chile qué rico O sea Yo no soy tan fan Del vino Pero ¿Sabes? Voy a Voy a preguntar Y chance Hago chuletas Envinadas Bueno Jamón envinado En estos días O hago Este Este Vamos a acabar Con todo este chingazo ¿Va? Este O sea Me gusta Me gusta Me gusta La idea Del El hecho De cocinar O sea Realmente Si hay un Stream que a mí Me gustaría hacer Es de que Si tuviera aquí El tripié Sería cocinando Con Axel Este De hecho Dato curioso Vuelvo al Vuelvo al A la ocasión Original En diciembre Lo más probable Entonces Este Voy a Volver a hacer Streams Otra vez Con el grupo O sea En persona Y Eso sí Lo Y lo que También Voy a contar Acá Es el hecho De que Oh Vamos a ver Qué peto Pensé La última vez Que estuve aquí Pero No hay un Huevo de gatos En esta oficina Son todos Callejeros Los encontramos Débiles Y abandonados Y como seguimos Recogiendo Más y más Y más En estas estamos Tratar con Ababilidad A los animales También es cosa De héroes Fíjate en los sanos Que están ahora Y que lo digas Tío Los que rescatan Animales También son héroes Parecen muy agradecidos Esto quiero pensar Ahora no puedo imaginar Mi vida sin gatos Hasta me convirtieron En un antihéroe Con tal de protegerlos De todas formas Creo que los antihéroes Ahora son muy populares Tengo que responder Puedes venir cuando quieras Así que disfruta De los gatitos Ah Ah Pues Gracias Vamos Vamos a acariciar A un lindo pussy Este No ¿Qué hago aquí? O sea Felicidades Tu ascenso aero junior Lo siento en tu mirada Tu espíritu arde Con la determinación heroica Mira Sé que no es mucho Pero toma esto El anorak Ok Siga aspirando Horizontes Mientras mantienes Segura la ciudad Ok Mira fíjate que aquí De todos los lugares Estoy preocupadísimo Por ellos Casuga Iría yo mismo Buscarlos Pero Tengo que quedarme Por si volvemos a la oficina Y aquí es donde entras tú Casuga Te encargo De forma oficial Que busques a mis gatos Te recomenzaré Con creces Una chupadita Si suena suficiente Así que te ruego Que los encuentres Es una encarga oficial No tengo lección Lo sugeré Y lo llevaré vuelta A la oficina Gracias Casuga Hay nueve en total Debería ser sencillo Creo yo Supongo que me he convertido En buscador De gatos Ahora la pregunta es ¿Qué es? Ok Entonces intuyo yo Que van a estar adentro Oh cool Venden pancito Vámonos para afuera Igual Igual los encontramos afuera Ok Tengo que ir primero A la historia principal Entonces vamos a ir A la historia principal Primero Y después Buscaremos Gatitos Ok ¿Tú qué pedo? He estado barajando ¿Eres presidente? Lo siento Pero no lo parece Si quisiera mantener Un tu empresa Debería ser una filosofía De gestión Veamente Una confianza de primera Y la capacidad De tomar las decisiones De un genio Si tú me das cuenta Este tipo Quiere un jefe Que sea un asal Igual que fogoso Y un genio Confianza 7 Pasión 7 Cualquier caso Es inútil De contratarlo A no ser que Puedo demostrar Que tengo Lo que hay que tener Ok Entonces Seguro que quede propicio Más Puedo Jian Básala Puedo Jesús A Vamos a ver si así va un poquito mejor Igual de todos modos Ya no falta mucho para que yo regrese A mi pueblo y tal Mira ahí chivan Son los zombies Eh donde esta Kume Es que no tenis modales Venid pa aquí a charlar con nosotros Si voy será para estampar mi puño en tu cara A por el chicos Quiero a Kazuga muerto Son un chingo así que Y tienen un chingo de vida Espuma de rosas Oh si Lo mismo pero con fuego Espero que no me mate a algunos Porque hay unos que si me saldría mejor Que se quedarán vivos Esencia prisión Ardidente Namba O salí en tu pozolero Y quien es que Oh Y encima ese wey va a matar a Si No te pases ¿Dónde está Kume? Es poco hablador, ¿eh? No creas muy duro No pienso parar Podría llegar hasta los 100 O incluso hasta los 200 puñetazos Hasta que me canse Si vas a hacerte el duro, empezamos a contar Entonces responde a mi pregunta ¿Dónde está Kume? ¡Como quieras! ¡Me voy a lucir en los 100 primeros! ¿Por qué se ha ido a Jincho? ¡Se dirige a Kamurocho! ¿Qué? ¿Cómo crees Kamurocho? ¡Asa está la furgoneta! ¡Se fue el gobernador! ¡Vamos! ¡Rio a Oki a Yoriki! ¡Va a perderle más seguridad para poder seguir con su campaña! ¿Dónde será Kumanaka? Así no se ganan las elecciones nacionales Entonces olvídate Kume Llevame hasta el río a Oki No tengo ni la menor idea de dónde está Mato a Arakawa Y también a Koshino Ok ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ya te he respondido! ¡He hecho todo lo que sé! ¡Has convertido la ciudad en un infierno! ¡Y lo único que queda sois vosotros! ¡Unos currillos inútiles! Esto no es ninguna broma ¡Para Ichiban! ¡Para Ichiban! ¡Callaos! Es como el maestro Estamos a pelar No he tenido nada de nada ¡Ibaby! ¡Kosura! ¡Kosura! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh! ¡Who the hell?! ¿Quién ha sido? ¡Ahhh! ¡Kiryuu! ¡Oh! ¿Qué of course you did, Ijincho? ¡Qué of course you did, Ijincho! ¡It was just passing through! ¡Passing through my ass! No te lo crees, no te lo crees ni tú ¿Y tú qué coño eres? Nos ayudaste a nos saca, ¿no? ¿Cómo conoces a Arakawa? Mi pasado no es relevante Hay bastantes juegos sobre eso No tengo el lujo de vivir así Sabes ¿Qué es lo que va a hacer el joven maestro, eh? Si tanto no te ciega la ira Yo tengo que lo fueras a comprender Pero todavía queda tiempo Nos vemos en la noche ¿Qué es lo que va a hacer el joven maestro? ¿Qué es lo que va a hacer el joven maestro? ¿Qué es lo que va a hacer el joven maestro? ¿Qué es lo que va a hacer el joven maestro? Estoy intentando arreglar el sistema de vigilance online Aunque no creo que todavía sepan Cuando estará listo Ya veo Desigualito a él ¿Qué? Un poco de tiempo Conocí un hombre que era como tú Hace unos pocos años Pero vi cómo moría con mis propios ojos Oh... Pero es seguro decir Que compartimos un equilibrio Gracias por verlo ¡Gracias! Gracias. Gracias. No sabría decirte. En cualquier caso, déjamelo a mí. Ahora mismo, tengo que mantener las distancias con la fuerza del orden. ...plicado, lo sabes. Por lo tanto, para adelante, te pido que no interrumpas aquí sin mi permiso nunca más. Jorino Uchi. Eso decreta el hombre que se lanzó a la política nacional sin darnos ningún aviso. Directo a la presidencia, ¿eh? Oh, me siento. ...ejercerlo. Pero no hubiese importado. Verdad que no. ¡Mira ese hijo de su puta verga! ¡Ese! ...de una ventana así parecida. Güey, qué bonita vista. Sería muy chido vivir en un despacio así o algo así que tenga una ventana así parecida. Ese cabrón debería aprender a respetar a su gobernador. ¿Ajustaré las cuentas con él antes de que se convierta en un problema? ¿Puedo hacer nada drástico? Ok, ese es el problema mío. No, yo me doy el cargo. ¿Cómo va la tarea que te encomendé? Ya se han hecho los preparativos en Hikicho. Pero adelante, gobernador, no. No podría contactarme hasta que se acabe. Espero que haya quedado claro. ¿Es el ordenador? ¿Es el ordenador? Sí, señor. Considero que eres la persona idónea para... Entre negocios y traiciones. La novela de... Bad boys japoneses que se agarran a vergazos. Solamente en Fox. ¿Qué? No sé. Me ha llamado... O sea, el hecho de que aparezca Jung y Han. Que aparezcan los jefes más complicados. Que aparecieron en el primero. Me inspira a jugar los otros Yakuza. O sea, después de terminar este, probablemente me doy un descanso. Porque creo que llevo ya tres años con este juego. Este... Que creo que se los jugara más seguido. Probablemente me hubiera acabado antes, pero... O sea, siento que disfruto mucho su pace. O sea, siento... Sí, disfruto mucho jugarlo cada vez a su tiempo. En su momento correcto. Y no sé. O sea, realmente me la paso bien. Me esperan en Yamililil. Tengo que llegar hasta allí. Ok. Pero antes... Bueno, me gustaría ver si hay más misiones secundarias desbloqueadas. No. Ok. Entonces... Yo creo que vamos a ver si nos terminamos la historia de Namba. Que creo que es el que podemos seguir. Vamos a recuperar el equipo completo. Bueno... Bueno, no. No tienen vida completa. Así que... Sí, la historia que puedo continuar es la de Namba. Entonces... Primero que era... Echémonos un sueñito y dormamos un rato. Y vamos a... Caja de objetos. Tengo algo aquí guardado. Nope. O sea, tengo un chingo de cosas. Pero tengo... O sea, no tengo ni si nada guardado en la caja. Vamos a terminar la historia de Namba. Y yo creo que la vamos a dejar por ahí. Dame, dame. Joder, Namba. Nunca te había visto tan contento como ahora. Bueno, así que estás de buen humor. Pues claro. Llevaba queriendo una fiesta de cumpleaños sorpresa desde pequeño. ¡Ah, sí! Iba a preguntarle a Futaba cuándo se da mi suba al extranjero. Pero he acabado engañando a Namba sobre su cumpleaños. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo va todo? Los preparativos, los planes de fiesta y esto. Ah, genial. Tampoco te mates de trabajar, ¿eh? Ya sabes que la intención es lo que cuenta. Ah, claro. Estoy sufrimiendo mi cerebro, saco. Namba. ¿Puedo robarte a Kasuga un segundo? ¿Eh? ¿Qué ocurre? Es sobre tu cumpleaños. No queremos otro perra sorpresa. Que no. Claro que no. Haz lo que tenga que hacer. Ichiban. Empezamos, Kasuga. Vale. Vale. Me estoy confundiendo voces. He hablado por teléfono con la dueña del bar. ¿Qué bar? En el que trabajaba Futaba. Por lo visto, la pillaron, robaron. Robando. ¿Está robando? Ya ves. Además de ser una niñata caprichosa, he oído que su último ligue la tiene enganchada al pachinko. ¡Joder! La cosa es que la dueña se echó a llorar. Me pidió que recuperarse su dinero. Todo debería estar en Pirates. Uno de los valores de juego de ciudad. Así que está apostando con dinero robado. Menuda pieza. ¿Te importaría encargarte tú? A lo mejor consigues detalles de lo de Misure. Pues claro, recuperar el dinero y les saque información a Futaba hasta que me arte. Perfecto. Yo creo que, como dije, vamos a terminar esta historia y lo vamos a dejar por acá. La verdad, no aguanto la vista. Tengo la vista muy, muy madreada. No sé cuántos capítulos realmente faltan en esto, pero... De hecho, me gustaría investigar. Vamos a buscar cuántos capítulos... Tiene Yakuza Like a Dragon. ¿Te pareces sushi o barbacoa? No me jodas. ¿Por qué no amas? Acaba de tocarte el premio gordo. Yo soy el premio gordo. Ve estas longas en taxes. ¿Dale ese dinero a tu jefa? ¿Este idiota de nuevo? ¿Qué narices quieres de mí? Un cuantos de cosas. Un par de cosas. Primero tienes que borrar el dinero robado a tu trabajo. Segundo necesitas información sobre Misure. Llegué una enfermera con la que trabajabas. Una chica con sueños de viajar al extranjero y ayudar a la gente necesitada. ¿Te suena? La cosa es que tiene pensado salir del país con un programa hospital. Necesito saber cuándo. Vale, ¿qué te importa? ¿Recuerdas de Namba? Al tipo que lo pillaron robaron medicinas. Resulta que no hizo nada de eso. Fue toda cosa de Mitsue. La correa robo para pagar las deudas de sus padres. Namba quien pagó el pato. Reconoció el delito. Parece que sentí algo por la chica. Por decirlo de alguna manera. La cuestión es que quiero ayudar a Namba. Que se despide a Mitsue. Y solo tú puedes conseguirlo. ¿Qué te hace tanta gracia? ¿Cómo si Mitsue fuera a hacer algo tan honrado? No. La morra que se... ¿Crees decir que dijo que le vieron... Que se vieron a Nightingale? Sí, pues dime. ¿Qué? No. 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 Tiene una oportunidad a tu tío de ser un héroe y ya hará lo imposible para completarse. ¡Perra asquerosa! La grande duda de tus padres. Mira que eres todo lo que quería era dinero. Sabía perfectamente cómo conseguirlo. Entonces todo eso de ser como un knighting galerita al extranjero. ¿Dónde vas a acabar con mi estafa colateral? Aunque supiera que me acabarían pillando. Después de aquello fui de ciudad en ciudad y de hombre en hombre. Ese es corazónador, ¿a que sí? ¿Le puedo pegar? Sí, estoy desolado. Menudo a jugar aterista, mi amigo. Y si se entregue cayendo a una bruja retorcida como tú, ¡Jamás se lo perdonará! Cabrón, ¿le estás llamando bruja a mi chica? A ver que lo entiendo. Yo de ti no lo haría, tío. Hoy es mi día de suerte. Es más, ¡estoy en racha! ¡Ha llegado tu puta hora, fregona con patas! ¡Eso! Voy a disfrutar esto como no tienen ni idea. O sea, y para colmo están. Va, ahora es mi turno. ¿Vamos a putazo limpio? ¿Vamos a putazo limpio? ¿Vamos a putazo limpio? ¡Gordo! ¡De billetes! ¡El poder del capitalismo! ¡Zorra inmunda! ¡Al menos soy la leche del pachinko! ¡Kari, espera, Atsushi! Tienes que devolver lo que has robado. ¡Camarero! Vine cuando supe el verdadero nombre que disfrutaba. Puedo darle las gracias a su jefa. No, no me puedo creer que Namba echase a perder toda su carrera por nada. Tal vez sea mejor que no descubra la verdad. Sí, pero ¿no deberíamos ocultárselo? Más de un tipo que ha peleado codo con codo conmigo. ¿Vienes a arriesgarte a hundirlo? A lo mejor debería quedarme calladito. Eso es algo entre tú y Namba. Estás muy unidos. Sé que harás lo correcto. ¿Cómo sé qué es lo mejor? ¿Pero cómo puedo saber lo que es mejor? Oye, ya hemos terminado, ¿no? Creo que voy a dejar el dinero aquí y pirarme. No corras tanto. ¿Entonces qué? Has dicho que estuviste en el club de teatro, ¿no? Sí, ¿y qué? Me debes un favor. Así que no intentes escabullirte. Bueno, vale. La última vez terminé con el culo rotísimo. No me acordaba este pedo, güey. No me acordaba este pedo, güey. ¿Qué tal, güey? ¡Buenas! Anda, Kazuga. ¿Dónde estabas? ¿Preparando tu gran fiesta de cumpleaños? Joder, me estás volviendo loco con el temita. ¿Seguro que no me puedes dar ninguna pista? No, no quiero estropear la sorpresa. Pero tenía que preguntarte algo. ¿Qué? ¿Cuándo es tu cumpleaños, por lo tanto? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cómo vas a montarme una fiesta sin saber qué día es? Venga, solo es para asegurarme. No voy a hacer que me cuele. Disculpad. ¿Estoy buscando a Namba? ¿Eh? ¿Eres tú? ¡Namba! ¡Cuánto tiempo! Sí, pero... ¿Qué es aquí? ¿Y esta maleta es...? Es que ya... Sí, me trasladan al extranjero. Como siempre, querido. Me marcho hoy. Entiendo con que tu sueño se ha hecho realidad. Me alegro por ti, Mitsue. Pero antes... Necesito disculparme por... Dejarte asumir la culpa sin pensármelo dos veces. Va, no te preocupes. Además, eres un enfermero de mierda. Me alegro que te quedarás tú. Pero lo sacrificaste todo por mí. Claro que sí. Si tú eres feliz, Mitsue, es razón más que suficiente. Y ahora convierte en una enfermera tan fabulosa como Nightingale. ¿Vale? Te animaré desde aquí. Gracias. Siento que sea tan breve, pero... Tengo que llegar al aeropuerto cuanto antes. Claro, cuídate mucho. ¿Y escena? ¿Qué dijiste? Nada. Adiós. Mitsue. Me alegro por ti, hermano. Me alegro por ti, hermano. ¿Sabes qué? Yo también. ¿No es genial? Ha tomado un desvío solo para venir a verte. No importa. Lo que tú has hecho, sin embargo, ha sido la leche. No entiendo qué quiere decir. Sé que has sido tú el que ha montado todo esto. Sé que has sido tú el que ha montado todo esto. Un momento. ¿Qué más sabes de Mitsue? Hoy por casualidad que el camarero al hablar por teléfono. Así que lo sé todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué te has hecho el tonto? No lo sé. A lo mejor me gusta que la gente se porte bien conmigo. Coño. Pensé que había montado la estrategia perfecta. Una amistad es un Tomaidaka. Incluida las artimañas. Joder, tío. Lo siento. Es que no quisiera que te hicieran daño. No te disculpes. Depende de mí aceptar que Mitsue no era quien pensaba. Me alegro de tener un amigo tan bueno como tú, Ichiban. ¡Namba! Venga. Que prometimos ir a beber. ¡Me cago en la leche! ¡Claro que sí! ¡Ey! Equipo calor combativo. Ok. Quiero. Quiero probar eso. Quiero probar eso. Mi tindera lista para entregar ganar un logro en el Game Pass. Ok. Quiero probar este nuevo ataque antes de terminar el stream. Y dejamos el siguiente interesante para la batalla contra Kiryu. El dragón contra la carpa. Así que vayámonos por acá. Y veamos si nos agarramos a putazos con alguien para hacer el ataque de Namba y Ichiban. O sea, es muy largo el camino. Así que no creo no toparme con nadie. Entonces. O tal vez sí, ¿eh? Mira, sí, ¿eh? Sí. ¿Cómo corre Namba? Este, pues. Vamos a buscar con quien agarramos a putazos y nos quedamos aquí cerca, ¿va? Porque la verdad, si no... La pelea contra Kiryu va a ser difícil. De hecho. Me gustaría saber... Objetos. O sea, realmente no voy mal de taurinos. Y no voy mal de todo lo que sea de regresar vida. Entonces. Bueno, vayamos a ver si encontramos algún punto clave. Mira, acá hay unos pedazos de pendejos para pelear. Vamos a agarrarnos con nuestros güeyes. Y terminamos el stream de hoy después de comer algo rico. Hombres sospechosos. Vamos que sale acá. Vamos a acabar con lo más que podamos. ¡Verga! Bueno, ahora seguimos de rango laboral. A ver, ¿tú qué pedo? A mi empresa le vendría bien una ayuda con el departamento de gestión. Ojalá pueda trabajar para alguien que sepa lo que hace al menos una vez. Que vea lo que soy capaz. Vamos a ver si se puede eso. Si quieres, siempre puedes trabajar para mí. Solo soy como presidente de esta empresa y me gustaría pensar que al menos sea un poco sobre gestión. Bueno, pareces bastante inteligente. Como se hace en Capón, más vale ver algo una vez que he escuchado hablar de ellos cien veces. Así que entiendo de su mente. Cuenta conmigo. ¡Muminyun! Pero en la oficina llámame Jun. ¡Oh! Ok, vamos a agarrar a los aputazos con estos. Vamos a sacar con uno nada más. Ahora con este. Ese es el que quiero ver. ¡Vamos a probar! ¡Este nunca lo hemos visto! ¡Uy! No, este. Entonces. ¡Vamos a ver ataque! ¡Calor combativo! O sea, si soy sincero. Creo que de todos es el más pinche. Vamos a ir acabándolos de poco un poco. Güey, la neta. De todos es el más pinche, güey. ¡Vamos a ver ataque! ¡Vamos a acabar a putazo limpio, la verdad! O sea, no hay necesidad ni siquiera de... Sí, o sea, no hay necesidad de pelear, pelear, pelear. Tener a Qichir, nada más por acá. Ataca Vamos a acabar de una vez con este Dos turnos en desaparecido sin poder hacer nada porque los demás ya estaban muertos Que cagada Ok, vamos a buscar las esferas del dragón Es el momento más estremecedor Vamos a buscar la verdura en mi calzón Y vamos a entrar a este restaurante Para recuperar la vida ¿Qué tal? Ok, vamos a tomar Un soju famoso Vamos a tomar un soju ¿Qué creería yo? Ternera mariana con salsa coreana conocida como yang gion Un kimchi Se ha parecido con gente de kimchi hecho por Rioni Sam Gietang Una sopa alta borrón será hecha con pollo y ginseng y arroz glutinado Esto suena muy rico Y un arrocito Todo listo para zampar A comer Hey, mira Me encanta que el dalcabi sea dulce y picante Sí, va bien con el arroz y las bebidas Hey, la tené Pero espera ¿Por qué el dalcabi sí es pollo? Kasuga Galbi es un tipo de corte No el animal ¿Eh? ¿Entonces Galbi no es siempre ternera? No, te lo acabo de decir A ver Vamos a poner en prueba tu conocimiento ¿Qué tipo de corte es el dalcabi? Fuck Redondo No, eso no Aunque la carne de musla es bastante barata y muy común Galbi se refiere a decir costillas Significa que es pollo Dak significa que es pollo Por lo tanto, Dak Galbi se puede utilizar como costillas de pollo Eso pinta de estar aún más rico No te acostarías sin saber una cosa nueva Bien, ok Muchas gracias Entonces lo voy a dejar chicos por acá Justamente antes de la gran batalla Entre Ichiban Y bueno, o sea, lo que yo creo que va a ser la batalla entre Ichiban y Ryu Pero antes Nunca vengo a ver estas plantitas, así que Ahí está Muy bien, vamos a plantar algo Sigo teniendo un chingo de zanahorias Y sigo teniendo un chingo de abono misterioso Que son las setas Cosecho a casera Y chicos, lo vamos a dejar por acá Los quiero un chingo Gracias por estar por acá en el stream Nos vemos Probablemente mañana Si no me estoy muriendo de sueño Pero probablemente mañana Mañana podemos jugar todavía Mario Pokémon O podemos seguir con los Pokémon favoritos Ya veremos Chicos, los quiero un chingo Nos vemos Bye Bye